Tengo una conexión bastante sencillita que podemos aprender fácilmente. Tenemos entrada negativa. Este es el cable. Este es el cable negativo y este es el cable positivo. Pero aquí se da un fenómeno que lo hemos estado viendo en otros videos. Aquí entraría, como pueden ver es más oscuro. Siempre el cable más oscuro es el negativo, el más blanco o el más claro o el rojo o negro. El más claro es el positivo. Entonces tenemos que el cable positivo lo envían al negativo. Aquí entra al condensador, hace el filtraje, llega al positivo de nuestro tweeter, que es lo que tenemos aquí. Esta resistencia, como pueden ver, está antes del condensador, que sería esta parte, y puentea aquí al negativo. Viene conectada aquí al negativo, que sería esto. Entonces, condensador de 5 microfaradios, aquí lo pone, 50 voltios, la resistencia es de 10 ohmios, 9 watts. Y va puenteada aquí. Es sencillísimo. Envían el cable positivo al negativo del tweeter, cable negativo va al positivo del tweeter. Este tweeter tiene 8 ohmios.